Ya estamos de regreso en Ni Locas, Ni Cuerdos. Y ya estamos de regreso en Ni Locas, Ni Cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Ay, sí, ya lo escuché. Ay, Dios mío. Déjame quitarme mis audios. Ya está con nosotros Wilson Cabral Amado. Y le dio un trompón a sal. Él me saluda, él me saluda. Esos son buenos saludos. La gente que te saluda es así. Dao. Bueno, manita. Eso es lo que me ha dado. Sentido. Y gracias por su buena vibra, por su... Gracias a ti, amigos. De verdad, de verdad, de verdad. Gracias por venir los viernes con toda la actitud del mundo. No, no, no. Lo que pasa es... Qué bueno tenerte, qué bueno tenerte. Siempre es muy bueno. Ustedes están escuchando el timbre de voz de Sara. Cuando Sara recibe una bulla así, ella se anivela y habla maduro. Ella se anivela. Necesita que Wilson le grite todos los días. Ella se anivela. Se anivela. Se anivela. Oigan, chicas y chicos. Chiques. Y chiques. Hoy voy a traer un tema. Hace mucho yo lo traté, pero yo como que lo actualicé. Ok. Y además quiero compartir con ustedes y también con nuestros oyentes sobre esas... Nosotros tenemos amigos, compañeros, relacionados. Pero hay cosas que de tu amigo que a ti te molestan, te enervan. Te quillan. Y no hay forma de que esa persona, aunque tú se lo digas, cambie. Voy a arrancar. Voy a arrancar. Vamos a quedar enemigos aquí toditos. Yo sé que tú tienes tu listita. Vamos a quedar enemigos aquí toditos. Pero de esa hora. Tú tienes tu listita. Venimos con esa catarsis. No, vamos. Vamos a quedar enemigos aquí. Voy yo de una vez. Ni llamen, coño. Aquí se va a hacer el tema entre nosotros. No vamos a dar ni los teléfonos. Oye, amigo, amiga. Amigo que me escuche. Si usted y yo estamos teniendo una conversación y usted no está de acuerdo con algo que yo le estoy diciendo, a mí no me ponga, di que, ok. A mí no me ponga. Con el deíto. No, a mí no me ponga. Tú tienes la razón. A mí no me da la razón. Di que por dámela. Di que papá. Tú se siente bien. Para salir de ti. Para salir de ti. Ay, sí, para que te calles. No. Ay, sí, para que te calles. Pero hay gente que nos responde. Pero no. No. Vamos a tener una discusión sana. No, tú me vas a ayudar. Porque usted no está de acuerdo. No te lo voy a decir. Porque usted está mal. Ok. Ok. Pero en otro momento te voy a explicar. Gracias. Sigo en mi investigación. La catarsis de Sara. Gracias. Ya me siento excelente. Atención amiga o amigo que escuchó a Sara. Llámano para que nos diga cual chisme. Porque ahora yo me quedé intrigado. Por favor. Llámanos de cabina al 809-368-0969. Y dinos esas cosas que te quillan, te enervan, te molestan de tus amigos. Sara acaba de decir de sus amigos que te dicen. Mira, está bien Sara. Ok, está bien. Como para que te calles. Ay. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero hablamos después también. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Tú sabes qué es mi mequilla de mis amigos? ¿Qué es tequilla? Yo tengo amigos que me presionan, loco. Como di que... Pero tú no sacas tiempo para mí y para tus demás amigos. Eso sabe de mi mequilla. Como que, loco, tú sabes que tal vez mis otros amigos no me presionan y se da natural. ¡Esa mierda! Ay. Con fulano tú sí te juntas. Ay, el youtuber que... Para fulano tú siempre tienes tiempo. Ok, fulano, ¿sabes qué? Pues no nos juntemos hoy porque hoy es lo que puedo... Ay, lo que te celan, lo que te celan. Lo que te celan, ¿cómo estás bien? Que te ven en las redes. Pero ven... A mí no me controla ni mi papá. Oye. Y mi mamá venía a coger y controla tú. No, pero baja Wilson para ver si Sara se baja. Si Wilson... Habla un poco más bajito. No, no. Déjala. Se soltó. Este es su momento. Tío Doro se soltó. Baja Wilson a ver si... Dios mío. Dime, dime. A ver si tú estás comiendo con esos amigos, este fue de Pamela, y hay esos amigos que tú compras tu hambúrguer, tu hambúrguer, con tu papá. ¿Tú qué? Tu hambúrguer. Ya. Ya. Y ellos cogen de tu papá, se le mete la mano a tu plato. Es lo que llega a la mía. No, claro que no. Sí, sí. No, me dé completa. Yo soy de esos amigos. Sí. Me dé completa la papa. No, Pamela no le gusta. No me gusta. No me gusta. Ah, no, porque a Pamela no le gusta compartir eso. No, no, no. Eso es mentira. No, perdón. No le gusta. Perdón. No digan eso de mí porque no es verdad. No te gusta compartir. Yo tengo algo. Yo he visto a Pamela. Yo te compro un combo entero, pero no le voy a ver el dinero. Te he visto fajándote con Luan por un pedazo de pollo. No me voy a hablar a mí de él. ¿Con Luan? ¿Quién? ¿De a la mía Luan? No me voy a cacar. Claro que no, pero si él deja caer un pedacito de algo, yo rezo a veces cuando lo quiero para que él no lo vea. Para yo comérmelo. Pero eso es de lo de él. Ella le conoce a la comida al niño. Sí, pero bueno. Por eso que estoy tan con él. Oigan esto, yo sí comparto. A mí lo que no me gusta es que de atrevido usted vaya a mi plato y meta la mano sin mi autorización. Eso es lo que no me gusta. Yo voy a perder ese dedo. Maravillica lo tiene vos. Sí, güey. Eso no puede ser. Se dio por el pedido. Se dio así conmigo. Tiene una bolsa. Llávanos al 809-368-0969. Dinos esas cosas que te molestan de tus amigos. Por ejemplo, si tú vas en tu carro, tú metes a tus amigos de copiloto y el amigo tuyo baja el vidrio del carro con el aire prendido. Ay, ay. O comienza a manipular el radio. Ya está mal. Ya, 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 ya. Tú tienes tu música. Sí. Y ella comienza a manipular el radio. Te desconfigura la emisora que tú tienes grabada y que no, no, la primera tiene que ser esta. Señores, no hay una cosa que me ponga malos ovarios en la garganta que cuando me quitan mi Bluetooth de mi vehículo. Ay, sí, ni que desconectate. Y se conecta. Pero mira, eso a mí me prende. Una cosa que tú no sabes, venga, con eso, que es el compadre. Claro que no. Mira, yo tengo, yo tengo un amigo que, o sea, es mi hermano, básicamente, y cuando nosotros vivimos en Nueva York, no, 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 eso es algo, eso ha sido como un desarrollo de paciencia que yo he tenido, que ya como que ya ni me importa. El roommate. Ajá, mi roommate. Y no, señores, vivir en Nueva York, yo siempre le he dicho, es muy caro y uno de verdad tiene que balancearse con otra persona para uno poder sobrevivir. Esa persona en ese momento, claro, en ese momento, por ejemplo, toda la vida ha pagado Netflix, ha pagado Hulu, ha pagado Amazon, pagaba todo. Y yo, de atrevida, dije, voy a poner Spotify Premium, ¿verdad? Y él me dijo, no, o sea, Spotify Premium, tú puedes tener como una familia, como un plan familiar, ¿verdad? Pero ya mi plan familiar estaba lleno donde él no estaba, porque él tenía de que su Spotify, ah, que yo quito el Spotify, que sí o qué. Yo le dije, toma mi cuenta, mi cuenta, o sea, no mi, no, no di que te voy a agregar mi familia, tú tienes mi clave y mi contraseña, ¿verdad? Y él me dijo, ah, sí, si yo lo pongo en modo avión, como es Premium, o sea, podemos estar los dos conectados al mismo tiempo. Nunca, o sea, nunca, nunca habíamos tenido problemas con eso, porque obviamente, mis audífonos, tus audífonos, besos, abrazos, chao, kisses. Cuando me mudo para acá, para este país, que yo conecto mi Bluetooth en mi vehículo, mind of my dad's property, que yo estoy en Spotify, que yo siento que la música es así, que se quita, o que yo siento que la música es así, y se cambia, y yo, estoy conectada. Pero mi pique, al principio, mi pique, era con él, porque yo decía, concho, pero después yo decía, ¿por qué Spotify? No pregunta. ¿Dónde que se está oyendo el Spotify? Claro. Porque si, si, exacto, lo cambia así, ¿no? Claro, claro. El manzanero, y ven y que él te pone a toquiche, concho. A Luisa, a Luisa. Era al revés, era al revés, soy yo la que oigo toquiche, y él al mando manzanero. A Luisa le quilla eso, porque yo le quito su música, porque no pregunta, y ella está escuchando en Alexa, otra cosa. Exacto. Y yo dije, ah, pero ¿qué pasó? Sí. La primera vez yo pensé que eran un espíritu, mi. Esas cosas que te molestan a tus amigos, por ejemplo, cuando tú estás, a mí me molesta cuando tú compras algo, invierno, no, que me molesta, perdón, escúchame, que voy a decir una, si tú tienes frío tu maldita madre, no te tengo calor, prende el maldito aire, prende el maldito aire, trae un maldito abrigo, no digas palabras, que lo digas por mí, claro, oye, que si yo por ella, ven, prendeme el aire, por favor, es que yo vine con encaje hoy, a mí, 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 Continúa, por favor. Y así sudándote la alma. Tú te involucras en un proyecto, compras un carro, un iPhone, lo que sea, y tú le propones, le dices a tu amigo lo que tú conseguiste, y él te dice, tú debes hablar conmigo. Ay, ay, sí, ay, ay, yo he sido esa amiga. ¿Cuánto fue que tú diste por eso? ¿Cuánto tú diste por eso? No, tú debes hablar conmigo. Ay, Dios mío. Está bueno que te pase por no hablar conmigo. Pero después que tú lo consigues, pero tú ha hablado conmigo, y él sabe, o ella sabe. Sí, que tú te atras de eso, claro. Y cuando tú lo consigues, ¿qué le dices? Lo conseguí, compré ese dividí, compré. Ay, perdón. Ese dividí. O sea. Mira, yo, de verdad, yo no sabía que eso varizaba. Eso a mí me quilla. Pero yo he sido esa amiga. Porque una amiga mía compró un forfoco, ella sabe de quién yo estoy hablando. Entonces, ella a mí no me preguntó. Te viste decir. Y ella no es loca, porque si ella sabe que una de sus mejores amigas tenía un forfoco. Y cogió lucha. Y después, coño, lo vendió. Todavía estaba gastando dinero en él. Ella debió preguntarme. Claro. No duró tres meses con el forfoco. Lo vendió. Pero antes de que le diera el palo, claro. Hay cosas que hay que hablar. Miren, esa persona, esos amigos, que son amigos. Es mentira. Pero te saludan. Perdón, es mentira. Usted después viene llamada. Te saludan. Te saludan. Por lo menos con las mujeres. Esto es un dato de las mujeres. A mí no me pasa eso. Pero te saludan y es como que te chulean. ¿Qué? Esos amigos que te quieren saludar. Ah, en el caso de los varones. Sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay amigas que son tipo corbata. Que se las reguindan. No, pero hay varones también que son muy sabrosos, amiga. Y que son tus panas también. Pero como que son demasiado... Sí. No sé. La gente. ¿Qué es eso, no? Ay, lo que te topan hablando. Que te dicen, mira. Ey, ey, ey. Ay, me quilla, me quilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque mi mano es mía. No, pero a mí me quilla no. Mi mano es mía. Claro, eso molesto. A ver, tú estás... Ay, María Gélica así. Yo te estoy oyendo, yo te estoy oyendo. Sí, María Gélica así. Y María Gélica te voltea y te dice, mírame. Y te haces... No, no. Y tú estás haciendo la cosa y te dice, mírame, amiga, mírame. Exacto. Mírame. Pero mírame. Y hasta que tú no la miras. Pero si estamos manejando, la dos. Amiga, ¿por qué mírame? Y se mataron. ¿Cómo que te mire? No. ¿Qué fue? Es complicado. Cosa que me ovarizan de algunos amigos es que cuando tú subes una foto, un video, que saliste para cualquier sitio, te dicen, ajo, a mí no me llevaste. Ahí no invitan. Ahí sí no invitan. Y tú te quedas como que... ¿What? Tengo mi vida, mi rey. Claro, y tú no sabes en qué condiciones se dio esto tampoco. Ajá. De por Dios. Y a veces tú lo invitas y no puede. Y no puede. Sí, cuando tú lo invitas no puede. Mire, estos amigos que te tiran pa'lante con la verdad. ¿Cómo así? O que tú le has dicho algo y lo tiran más pa'lante. Ah. Pero yo no sabía que... Ah, que son chimosos. A veces no es un secreto de que... De estado. Tan profundo. Pero no era para que lo supiera todo el mundo. Exactamente. No es para que lo supiera todo el mundo y cuando vienes se te acerca la gente. Ah, pero yo no sabía que tú te compraste una casa. ¿Quién te dijo? Ah, no, pero yo se lo digo a la gente. Yo le digo, pero yo te lo dije a ti, fue. ¿Por qué? María Angélica, pero hay gente que tú no quieres que sepa todo lo que tú haces y No, eso que te estoy diciendo. Como que si yo le digo algo a Pamela y yo me entero que María Angélica sabe, yo a Pamela le digo, pero yo te lo dije a ti, fue. Claro, claro. Porque si yo hubiese querido, si yo hubiese querido, yo se lo digo a María Angélica también, pero fue a ti que te lo dije. Bien hecho. Entonces, esa gente tú tienes que vivirle diciendo, no se lo cuentes a nadie. Ajá. En vez de decirle... No, no se lo cuente a nadie, no. No se lo cuente a nadie, no. Bueno, si alguien se entera, yo voy a saber que fuiste tú porque tú eres la única persona que lo sabe. Me molestan esos amigos que conocen a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué eso te molesta? Porque no, no puede ser. Porque quieren brillar por encima de ti. ¿A mí eso no es brillar? Yo voy a Pamela. Ah, sí, yo la conocí a ella ya. Ah, no, no, no. Que hacen comentarios así. Ah, sí. Porque, ah, ok, esos mequillan a mí también. Eso sí, es verdad, es verdad. Claro. Y los amigos que, por ejemplo, tú le dices, di que, wow, me duele esta uña. Esa uña, Dios mío, pero si tú supieras, yo tengo tres uñeros. Eso no es nada. Yo tengo tres uñeros. Una uñita no es nada. Lo que me pasa a mí, ese sí. Mira, mira ese sobaco. Mira ese golondrillo. Mira, mira. Yo tuve que ir con el doctor Balcácer. Mira ese bello enterrado que yo tengo aquí en el papá. Tú no tienes nada. Esa uña ahorita con muchachos de los dedos se saca. Pero este me lo he enterrado. ¿Cómo yo me lo quito, manito? Claro. Y si no es a ellos. Ay, Dios mío. A ti se te enteró una uña, pero tú no sabes lo que le pasó a fulana. Una uña, una uña de poco. Entonces, le achacan la enfermedad. La mano se le enterró. Exacto. Más grande a alguien más. No te quejes de eso. Los amigos que te quitan los cuentos. Tú le haces un cuento y él lo hace más para adelante. Mira. ¿Cómo se explica eso? No, no. Eso sí. O que tú estás haciendo un cuento y te dicen, no, espérate, que no es así. Oye. No, no, no. No, no, espérate. Cuando tú te vas con el Pilar Constable, yo termino el cuento. Acuérdate, acuérdate, amiga, que no era así. Oye. No, no, no conocíamos. Déjame yo hasta doble una pierna. Porque mira, eso se da tan bien con la pareja. Cuando mi esposo se sabe, lo cuento. Porque a veces él se lo sabe. Y él se lo sabe tanto. Que tú dices, pero déjame terminarlo. Porque oye, oye, ¿cómo fue? No está contándolo como fue. Y oye lo que le dije. Chichi, pero déjame hablar. Un diatre. Sí, es verdad. Otra cosa que incomoda es cuando tú vas a comer fuera. Vas a comer en un restaurante. Oh, y ese amigo tuyo, atento a él, te pide un combo para los dos y tú no quieres eso. Pero que él no puede comprar un combo para él solo porque no se lo va a comer. Y lo pide para los dos para que tú pagues la mitad de algo que tú no quieres. Pero esa persona lo quiere. Ay, vamos a comprar. Mira, vamos a comprar eso y lo dividimos. Pero yo no quiero. Ah, sí. María Gélica es así también. Yo lo que quiero es papa. No, María Gélica me dice. Diga, amiga, vamos a pedir que sí. ¿Qué tú crees? No, no. Cuando ella me dice a mí. Cuando ella se hizo la bariátrica al principio, me decía, amiga, vamos a comprar tal cosa para los dos, para los dos. Porque ella después, su estómago fue creciendo. Ajá. Y ella se comía un chisma de la mitad. Entonces yo decía, no, yo no tengo el estómago chiquito, ¿no? Yo me compro uno entero. ¿Por qué quieres lo que yo te decía, amiga? Vamos a comprar tu palado, para los dos. Yo tengo el estómago chiquito, yo tengo el estómago entero. ¿Qué tú quieres comprarme uno? Vamos a comprar para los dos. Especialmente con la comida. No, después ella compartiera con Carmen. Con mi mejor amiga, con mi mejor amiga, que es bariátrica también, por ejemplo, me encanta ir al Bocado Food Fest. ¿Por qué? Con piña. Con piña. Porque ella compra de todo. Sí. Yo no compro de nada. Muy bien. Y comemos cuantos las das. Y comemos de todo. Aquel amigo que tú vas con él y no puedes irle compra. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque se antoja y quiere que tú lo pagas. Yo te lo pago después. Ay, mira. Ay. Yo te transfiero. Exactamente. El amigo yo te deposito. Yo tengo dos amigos. El que sí debe lo deposito y el que se hace el loco. Ay, sí. Yo te deposito. Eres tú que vas a comprarme. Y le pide a él, vamos a pasar por aquí, en lo que llegamos a la casa, que debo recoger algunas cositas. Entra en el súper, tú coges dos cositas y el carro debe más lleno que el tuyo, porque él no iba a eso. Sí. Él iba a acompañarte, pero, ay, yo tengo que llevar esto a la casa. Págalo. Págalo esa cosita ahí. Y yo te transfiero en un momento que no ando con un efectivo, pero te quedé involucrado. Claro, claro. Después tú no sabes cómo cobrarse. ¿Tú sabes cuál amiga soy yo en el súper? ¿Cuál? Tú estás haciendo tu compra, pero cuando llegamos a la caja te meto una papita. Págame eso. Total. Yo estoy aquí dándote mi tiempo. Hay amigos que cobran servicios. Claro. ¿Cómo cuáles? Eso mismo de su compañía. O te cobran, te cobran la ayuda. Dica, amiga, vamos a estar de dirigencia, mira, y eso es mil pesos porque fulano cobran efectivo y te quedas con el menú. Ay, Dios. Ay, el que te usa a ti como esa. Hay amigos que abusan a veces. Ajá. Un día tú le puedes hacer el favor, te dices, mira, te voy a emprender mi courier para que tú pidas lo que tú quieras. Y lo que tú te organizas. Después de que tengas intercambio. Es lo que tú. Es que, mi amor, pediste un camión. ¿Qué fue lo que pediste? Pediste un camión. Que te usa siempre. Sí. No sacas un courier y te vive diciéndote, mira, pídeme esto en Amazon. Sí. Ay, pídeme esto. Pídeme esto. Sí, porque no es lo mismo que un pídeme esto abusa mi cuenta. No, no. Pídeme esto es que tú vas a pasar tu tarjeta. Exacto. Pídeme esto. Y que si tú no tienes servicio a domicilio, tú vas a tener que ir a buscárselo. Una locura. Pídeme esto, que mi tarjeta no tiene tantos dólares. Mira, yo no sé si esto le quilla a algunos amigos, pero yo soy así, lo siento. Yo soy un ser que como yo manejo todo el tiempo, verdad, mi semana se pasa en la calle, ando manejando. Mi esposo está escuchando el programa en este momento. A mí me gusta que me maneje. Él lo sabe, los fines de semana yo lo manejo. Lo sabemos, lo sabemos. Yo tendré un chofer en algún momento de mi vida. Lo sabemos. Espero. Pero entonces, mis amigos, yo voy a salir con mis amigos o a algún sitio. Ay, ay, ay. Si no va por mi guagua. Ay, esa amiga que te maneja. Yo estoy de acuerdo. O si no le digo, pásame a buscar. Sí, pero pásame a buscar. Pero espérate. No. No es pásame a buscar y déjame. Mira, yo ahora vivo de mi suegra. Vamos con esta ruta. Sí. Y yo, oh. Yo soy la amiga. Ay, no, no, no. Vamos a cambiar de ruta, que ahora este infeliz del esposo mío no se decide. Mira, ridículo. Yo no dije eso. Sí, es verdad. Y tú estás dando vueltas en la ciudad, luego, si llegas a tu casa. Pero ella, que tiene su vehículo y no quiso salir en su vehículo porque tú no sabías. Ajá. Ella iba para otro sitio. Sí. Me cogía a ti, hecho, Fer. Me gusta. Ay, ay, ay. Vamos a llegar aquí, espérate. Sin saber qué tú vas a hacer en tu tiempo. Sin saber. Manito, ven, grábame, que tengo que subir un video. Ay, ay, ay. Es que ya es duro. Porque estoy usando el camarógrafo. Sí. Está como directo ese ataque. Ay, es que ya es duro. Pero tú no vas a eso. Tú fuiste a pasar. Pero, ay, vamos a entrar aquí. Esta tienda que tengo que hacer una cosa. Ven. Y grábame. ¿Qué tú crees? Dos horas y tú ahí con el celular. Y le chupas su energía a tus amigos. No, y otra amiga que hay. Otra tipo de amiga que vive en Arroyo. Y tú vives en el Ojo de Chulín. Sí. Y van para un sitio que está al lado del Ojo de Chulín. ¿Están cerca? Arroyo de el Ojo de Chulín. Quiero que tú lo sigas. Sí, está bien. Mejor Puerte Hierro. Puerte Hierro. Puerte Hierro. ¿Están cerca eso? No sé. Está bien. Tú vives en Villabella y ella en Arroyo. Es eso. Y van para un sitio en la Jacobo. Está más cerca de Villamella. Sí. Pásame a buscar. ¿Cómo pásame a buscar? Yo no voy a pasar por ahí. Te voy a ir para allá. Páro yo hondo a buscarte. Y a Oliva Dono está aquí para que se desahogue. Que ese sí sufrió con esa valla. Conmigo. Y después. Conmigo. ¿Y dónde que tú estás, muchacha, hoy? Oye, y después de eso. Después de eso. Estamos en el sitio. Y no se acabó. Ella se quiere ir. Ah. Y ella anda contigo, no tú con ella. Tú te tienes que ir porque ella se quiere ir. La amiga tuya. Es verdad, es verdad. Me pasó una vez. Me pasó una vez. Ahora aprendiste. Yo conmigo y yo aprendí. Pregúntale a Sara. Sí. Cualquier parte del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Esa es verdad. Ella dice, no, no, yo no te voy a complicar. Pero me pasó con una amiga una vez. Que estábamos en un lugar que yo quería estar ahí. O sea, ese lugar me encantaba. Era un concierto. Bainas raras. De un artista que me gustaba. O sea, era un concierto. Yo. Sí, vainas raras. Que me gustaba ese artista. Y yo estaba ahí gozando. No sé qué. Pero la amiga mía no estaba gozando. Y ella estaba triste. Que me dio un dolor de saber. Ajá. No le dio ningún dolor. El alma me dio. Ah, sí. En el corazón. Y ella, entonces, ella tiene la osadía de proponerme mirándome a los ojos. Vámonos, miel. Que no había cantado son las cinco de la mañana. Una muchacha que no sale. Y yo sacándola. Y yo que me fui, carajita, a la plaza Lama cuando yo viniera. A que te firme en tu aire. A verlo eso, muchachos. ¿Esa fue tu segunda vez, amiga? Sí, amiga. Y ella diciendo, vámonos, mirándonos. Pero no nos fuimos. Y mi tema, no, tú te fuiste. Ah, yo me fui. Pero yo me, pero mi tema. Ahí fue que aprendiste. Pero mi situación de quedarme sola en un ambiente no controlado por mí, me está, yo me iba. Yo me iba caminando y gracias a Dios yo encontré a Johan. Chin, chin, chin. Ay, verdad, yo los dejé juntos. Y me agajaré. No sé que te incomodan de tus amigos. Esos amigos que te corrigen nada más. Ay, ay, esa Sara. Sí. Cuando tú dices, underditch. Ah, underditch. Y Sara, no, y te dice, ¿cómo? Me he controlado. Y te mira de reo. Me he controlado. Cuando tú dices Nueva York. No, no. Que esas amigas como Sara le da un ruido así, como un pino nervioso, como a los Cheldon. Es que no voy, que no puedo permitir. Oye, algo. Que Jess, que Jess, Jess. Oye, yo trato de no hacerlo siempre. Constante. Yo trato de no hacerlo porque yo sé que eso molesta. Ella tiene cinco vidas. Pero. Ella lo usa cinco veces. Pero. Yo no puedo permitir que tú falles. Oye. Si yo sé que no estás bien, yo te voy a decir. Pero me entendiste, ¿verdad? Oye, pero que. No puedo. Pero lo malo no es que te corrija. Es que son esos amigos que solamente te llaman la atención. Ah, no, no. Solamente te escriben. O solamente te comentan en tus publicaciones. Ay, sí. Cuando tú tienes un error. Ese es el tema. Esos son horribles. Tú tienes un amigo que te sigue. Tú ves que te felicita todo el mundo. Hasta gente que ni te conoce. Él no te dice nada. Ajá. Ahora, un día tú te equivocas con una letra. Mira. Wow, qué mal escrito. Y quiero que sepan que no estamos hablando solo de letras. O sea, hay amigos que te escriben que he estado siguiéndote por las redes y realmente me preocupa un poco pues la vida que estás llevando. Te veo tomando mucho. ¿Qué es lo que tú hablas? Te veo en muchas calles. Y esa juca, esa juca, te vi compartiendo el pitillo con alguien más. Sí. Él que, ese amigo que tú vas con él a un evento, él llega tarde, o ella llega tarde y quiere que tú le vuelvas un lugar. Ya. Ah, pero no es porque se le presentó un imprevisto y llegó tarde. Siempre así, mira, manito, igual es una silla que yo vengo, yo voy, yo con mi pareja y tres más. ¿Cuál es la tres silla, por favor? Porque te manda, tú tienes una fila. Mi amor, no tengo tanto gusto para poner. Uno con un celular, uno con un bulto. Un pinta de lámps. Tú que llegas temprano y quieres, tú todo el mundo mirándote malo porque eres una amiga. Claro, tú peleas con todo el mundo ahí porque estás ocupada. Y siempre llega tarde. O ese amigo que te deja solo en la fiesta. Bueno, ya lo que dijo Pamela. Pero tú sabes que me... Pero por gentil independencia, ¿eh? Me ovariza eso mismo de los amigos que te dicen, ah, si ya yo estoy llegando. Y realmente ni siquiera están saliendo. O tú sabes, ¿verdad? Tú te conoces, tú te conoces de tu puntualidad. Y tú le dices a ellos, mira, vamos a tal hora. Y tú hasta le dices media hora antes. Para que se vayan. Y llegan tarde como quieras. Para que se evitan, ¿verdad? Y como quieran llegan tarde. Tú dices, oh, wow. Por último. Por último. Ese amigo que tú ves que tú estás haciendo la fila para pagar o para cambiar un cheque. Perdón, para pagar tu compra o cambiar un cheque en el banco. Y él te ve en la fila. O ella te ve en la fila. Y adivina qué. Ay, hermanito. Déjame entrar a mí ahí. No, no. Te da a ti para que tú lo cambies el cheque. O te da a ti la compra para que tú la pagues. Pero tú tienes ya media hora haciendo fila. Y acaba de llegar. Y la gente comienza a mirarte raro. No, no, no. Que tú llegues y miras para... Ay, mira a fulano. Y va directo ayer. Te sientas de que hablas con él. Y dice, sí, que llegues. Y pasa contigo. No. Paga primero que tú. Sí, es verdad. Pero no les quille. Déjame pagar esto porque yo es lo que tengo un pan y un queso. Yo he pensado como que eso lo podría quillar a alguien. No le quille a sus amigos que los retienen. ¿Cómo así? Es como esos amigos que, por ejemplo, tú me acompañaste al salón. Ajá. O lo que sea. O tú fuiste a verme al salón. Ni siquiera me fuiste a acompañar. Y tú le buscas conversación a esa gente. Y tú lo sientas. Y tú dices, ay, vamos a hablar. Y que ves, no te vayas. Y lo envuelve y lo envuelve y lo retiene. Sí, porque yo siento que yo pudiera afectar a... Ese reto. O sea, pero no sé si les molesta. Sí, sí. Porque, ojo, una conversación interesante que estamos teniendo. No es de que... A ver, a ver, a ver. No, no te vayas. Ay, ve. Pero los que van contigo a una actividad... Sí, ¿no te vayas? ¿Qué tú vas a hablar? Van contigo a una actividad. Que tú vas a actividad por esa persona y te dejas sola en la actividad y se va por otro sitio a hablar con otra gente. Sí. Te dejas sola en la funeraria, sentado y se va para afuera. Hablar con otra gente. Y tú, ¿y dónde se metió fulana? Porque te quedaste ahí sentado. ¿Para qué te quedaste ahí sentado? Porque yo te hice así y te dije, anda vivo, camina. Y era para que saliéramos a socializar allá afuera. Y alguna fiesta te deja sentar en un pueblo y se va a hablar para otro sitio. No, pero esa parte, no, esa parte seguro que le molesta a muchos amigos. Pero, por ejemplo, gente que pertenece a un mismo gremio, tú está en un lugar. Tú puedes, llévate a tu amigo a una fiesta que no es de su mismo entorno. Sí. Está feo de ti que tú te muevas y dejes a tu amigo en el limbo. Sí, tu amigo no tiene como defenderse. Pero yo, por ejemplo, tengo gente, en este caso no es mi amigo, es mi esposo. O a Wilson, por ejemplo, que igual pertenece también. Igual como tu esposo. Que a Wilson tú lo dejas en un lugar y él no se va a quedar como lerdo. Él conoce gente también y se va a poner a hablar. En el caso de mi esposo. Sí, ya. Ya yo me muevo y yo lo dejo en un sitio. Y él ya conoce gente también y él se pone a hablar. O no se siente mal por eso. Pero si es una gente que no pertenece a ese círculo y tú lo dejas así, en un limbo existencial, malo tú como amigo. Yo dejé de ir a Premiere con amigos. ¿Por qué? Ah, porque la boleta se la dan a esa persona. Esa persona que conoce todo el mundo. Y tú vas ahí y tú loco por ver la película. Yo llegué a una Premiere y cuando llegué a entrar yo la vi en la primera fila. Yo queriendo estar de hace rato. Claro. Pero no porque yo... Está socializando. No, tú suelta en banda y te va alante. Mis amigas que no son del mundo artístico, del mundo del medio así como nosotros, le quilla. Que cuando vayamos, como que si ellas quieren hablar conmigo de algo, me dicen, ven para mi casa. Claro, es mejor, es mejor. Porque cuando uno tenga un restaurante, por ejemplo, en un lugar X, como que uno se encuentre con mucha gente. Llega todo el mundo. Perdón, eso no es la del mundo artístico. No es la que no son del mundo artístico. Son todos. A todas nos quilla. Amiga, ¿por qué? Porque no saluda a la gente. No, sí, pero... Pero es que tú saludas. Y van y me saludan. Amiga, tú saludas y te paras. Se para y se va. Y dura un rato, ahí llega a esa mesa, se le come la entrada y vuelve para atrás. Lo posar el estilo. Y qué es tu vida. Y tú secas ese celular en tu mesa sola. Pero nada, valor y fe. No, no, juntamos en casa ya. Wilson, gracias por traernos este tema. A modo de conclusión, ¿tienes algo que decir? No, no, que los amigos de Sara, que... Un abrazo. Ah, yo como que me desahogué al principio, ¿vieron? Como ya me bajé. Tomen nota. Espero que yo hayan escuchado. O sea, no, tú sabes lo que pasa, que yo soy muy amiguera. Entonces, yo soy muy amiguera y soy muy fiel a mis amigos y tengo los mismos amigos toda la vida. Sí. Entonces, usted que es un amigo viejo, a mí no me vengas a hacer show. Claro, que tú me conoces. Conoce los hierros de mi camión. ¡Dios! ¿Cómo podemos seguirte en las redes, Wilson? Wilson Cabral Amador en Instagram y YouTube. Ahí está, nos vamos a una... ¡Ah, mi amor! Lo tengo... Ah, gente. ¿Qué pasó? No, que estoy leyendo esto. A ver qué es lo que dice. A ver qué es eso. Ah. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Por qué somos tu emisora favorita?